Este día 28 de mayo recordamos el nacimiento y vida de Ruth Weijer. Nació el 28 de mayo de 1901. Falleció en Munich el 27 de enero de 1983. Ruth Weijer fue una actriz alemana de la época del cine mudo. Apareció en 48 películas entre 1920 y 1930. En 1926 protagonizó la película Misterio de un alma, dirigida por George Wilhelm Patz, hija del inspector del Tribunal Supremo Paul Ferdinand Weijer y su esposa Laetitia Townhome, de soltera Cholze. Creció en Dunst hasta que se mudó con sus padres y su hermano a Hell en 1914. A los 16 años llegó a Berlín y asistió a la escuela de interpretación del Dutch Theatre desde abril de 1919 hasta julio de 1920. Weijer consiguió en 1919 su primer papel en una película. A lo largo de su carrera interpretó a mujeres aventureras e intrépidas en numerosas películas de entretenimiento. En 1928 fundó su propia compañía de producción cinematográfica, Ruth Weijer Film. Después de una sola película, con un pequeño papel, dejó de trabajar como productora. El 2 de julio de 1932 se casó con el editor de Munich y propietario de la imprenta y puso fin a su carrera. Ruth Weijer falleció el 27 de enero de 1983 a la edad de 81 años. Esto fue parte de la vida e historia de Ruth Weijer en el aniversario de su nacimiento este día 28 de mayo.